de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes día tras día. Y en mi nombre, Joan Parilli, les doy la más cordial bienvenida al programa. Vamos, como siempre, a ponernos en manos del Señor. Porque de verdad que el Señor es maravilloso, el Señor nos da grandes cosas a cada uno de nosotros y hay que cada día tener ese deseo en el corazón de vivir a plenitud lo que Él nos regala. Con todas, todas, todas las cosas que transitamos día a día. Cuando digo todo, hay incluido todo, tanto lo bueno como lo malo. Recuerden que de lo malo también se sacan cosas buenas. Así que hoy queremos proponerles a ustedes unirnos en oración para dar gracias a Dios, para decirle al Señor con el salmista, mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Esa es la antífona que hoy queremos invitarle a cantar, a meditar, a compartir, y bueno, a llevársela para su trabajo, para su hogar en lo que resta de día y quizás, bueno, no sé, hasta mañana también la pueda seguir cantando. Porque ese es uno de los planteamientos que tenemos aquí en el programa. Que nosotros podamos a través de las jaculatorias cantadas que estamos publicando día tras día, poder tener un momento de oración, cantado, por supuesto, porque la jaculatoria no es otra cosa que los mismos salmos, un trocito del salmo que se ha musicalizado, que se ha grabado y que lo hemos difundido a través, por cierto, de las redes de la fundación, del canal de YouTube y demás. Entonces, ustedes pueden todos los días, incluso si se quieren sumar al canal, al espacio que tenemos en WhatsApp o en Telegram, para que le llegue todos los días la jaculatoria cantada y usted la pueda escuchar, que es bien cortita, se la aprenda y la puede ir tarareando a lo largo del día. Miren que a veces a mí me ha pasado, más de una vez, aquella misma jaculatoria que he compartido, y que he grabado previamente para difundirla, qué sé yo, por WhatsApp y Telegram y YouTube, el día que es publicada me cae como, bueno, anillo al dedo. Digo yo, bueno, bendito sea Dios que tengo esta jaculatoria, que la estoy cantando y cantando y cantando, y la voy recitando mentalmente a lo largo de la jornada, mientras voy manejando, mientras estoy haciendo alguna otra actividad, y estamos ahí orando. Eso es lo que queremos con las jaculatorias cantadas, que usted tenga también otra herramienta más para hablar con Papá Dios. Eso es lo que queremos. Vamos entonces a ponernos en manos del Señor a través de la jaculatoria de hoy, que como les decía, dice, Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. La iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor, y vamos ahora a nuestra sección Cantemos con la Vida, a hablar de otra obra de Misericordia. Sé que muchas de estas obras ya las hemos tratado, pero es que no se agotan los temas, ni las posibilidades de abordarlas. Esta obra de Misericordia, dar un buen consejo al que lo necesita, que es una obra de Misericordia espiritual, como les menciono, así como otras obras de Misericordia, no se agotan. Simplemente con el hecho de decir, bueno, Johan, pero a ver, dar un buen consejo. No hay más que verle a eso. Listo, con eso basta. Ya se entendió esa obra de Misericordia. Bueno, a mí siempre me gusta aquello de profundizar un poco más, porque tenemos muchas ocasiones que nos pasan por delante y las perdemos. Las perdemos de vista, las dejamos pasar para aprovechar la obra de Misericordia. Fíjense que a nosotros nos pueden pedir, y nosotros podemos pedir, un buen consejo en todo momento, en toda instancia y a cualquier nivel. Estoy hablando de la conversación más cotidiana con cualquier persona, incluso en la calle, hasta con un profesional de la psiquiatría, de la medicina, del derecho, de la ingeniería, X profesionales. Ustedes etiquétenlo allí. Y aquí viene el punto. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar a plenitud el consejo? No nos podemos quedar, por ejemplo, en el caso de un médico, solo con aquello de dar el récipe médico con las indicaciones. Mira, tómese este antibiótico, tómese este analgésico, tómese este antiinflamatorio, hagas estos exámenes, y listo. No, si nosotros como médicos vemos que hay algo más allí, en ese caso que se está, ¿no? ya pues revisando y que se tiene documentado, si hay algo más allí que puede aportarse a través de un buen consejo por aquello del cambio de vida, hábitos alimenticios, etcétera, hay que darlo. Estamos muy claros que la gran mayoría de los médicos lo hacen. Sin embargo, bueno, quizás a veces también nos puede pasar que por aquello de tiempo no demos el consejo completo, porque estoy apurado y necesito hacer otra cosa, y eso nos pasa en muchos campos. Imagínense, ahora vamos a poner otro profesional, el derecho, el abogado. Hay abogados que, por supuesto, entran a tratar un caso en particular, y tienen en su posibilidad dar un buen consejo antes que ese caso se salga de control, y llegue a instancias pues mayores, llamemos cuestiones penales o cuestiones ya que incluso creen pleitos entre familia. Entonces, en ese instante también ahí está llamado a hacer una obra de misericordia y dar un buen consejo, en lugar de dar el mal consejo que también cualquiera de nosotros puede recibir, incluso sucedía cuando éramos adolescentes, ¿no? De aquel amigo que uno se acercaba y le decía, oye, chico, tengo esta preocupación, ¿tú conmigo aconsejas? Y le daba el peor consejo que se podía en ese momento dar, y uno, bueno, de pronto porque era el amigo, qué sé yo, recibió el consejo y, por eso comentaba, ¿no? Que esto de dar los consejos puede ser en todas las instancias, tanto jóvenes, niños, personas profesionales, oficios, la persona que está en la calle, es como aquel que agarre y le dice a uno, oye, yo le aconsejaría que se lleve un paraguas, y uno de pronto de porfiado, no, no, pero es que no va a llover, bueno, yo le aconsejaría que se lleve un paraguas, quizás este señor tiene una experiencia tan grande en estos temas climáticos, que está tremendamente seguro que va a llover en cuestión de unas horas, ¿sí? Y muchas veces ustedes saben que eso sucede, ¿no? Salimos a la calle a que el sol radiante, e incluso con ese sol radiante, cae el chubasco, el aguacero, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, no dejar pasar nunca la posibilidad de dar un buen consejo, desde todo punto de vista, no sentirnos como que nos estamos metiendo en la vida del otro, no, si ya nos llegó la persona a nuestra vida, y nos está exponiendo su situación, bueno, desde el enfoque profesional de cada uno de nosotros, aprovechar de dar el consejo, que edifique a esta persona, y pasa incluso con los mismos músicos, ¿no? que a veces hay papás que llegan y le dicen a uno, mire, el hijo mío tiene que aprender a tocar es cuatro, sí, porque sí, y eso es a lo que vengo a que le enseñen ustedes, ¿no? Hay papás que llegan a veces con ese criterio, y el pobre niño uno lo ve así con aquella cara de, ¿no? de que está tomando vinagre, y no quiere eso, y el niño casi que hace señas de que le encantas el piano, lo que quiere es el piano, pero el papá, de pronto, pensando en cuestiones económicas, pues no tiene con qué comprar el piano, y por eso le conviene el cuatro, que es el que tiene en la casa, y uno por qué tiene que de pronto en ese momento quedarse callado, ¿no? En ese momento la idea es dar un buen consejo, porque uno no sabe si papá Dios le ha dado el talento a ese niño para que sea un gran pianista, y quizás por no dar uno el consejo debido, terminamos corriendo a ese futuro pianista, ahuyentándolo de la música, porque lo pusieron fue a estudiar cuatro, y a ver, esto incluso con los instrumentos musicales, esto es como el tema de amor a primera vista, hay instrumentos que uno lo cautivan, ¿ok? A primer oído, llamemos en ese caso, y hay otros que no, o sea, yo mismo, si me pusieran ahorita a preguntarme cosas que no voy a hacer, no, no lo voy a compartir en este programa, pero si me preguntaran a mí, ¿qué instrumentos no me gustaría a mí aprender a tocar? Yo los tengo, claro, o sea, yo sé, este no me gusta, y diría el por qué, ¿ok? Y si me hubieran puesto justo a estudiar ese instrumento, yo creo que no sería músico, así se las pinto, entonces fíjense que a veces un consejo, incluso de una cosa tan banal, podremos decirlo, puede truncar un talento que papá Dios le ha dado a alguien, pero para finalizar esta idea, les quiero también plantear otro enfoque, es el aquello de, si yo voy a pedir un consejo, porque también está la situación, donde yo digo, bueno, yo tengo la necesidad de que alguien me aconseje, ¿qué debo hacer? Lo primero y principal es pedirle a Dios, Señor, pon en mi camino, ¿sí? Espíritu Santo, pon en mi camino, el consejo, las palabras, ¿sí? que yo necesito para poder tomar una dirección que sea agradable a ti, Señor, ¿ok? y permíteme, Señor, recibirlas, bien sea que las lea, que las escuche, como sea que las transmita, ya papá Dios se encarga de poner los mensajeros, permíteme recibirlas, ¿sí? de buena manera, aceptarlas, implementarlas en mi vida, porque sucede también que a veces dan el buen consejo y uno lo rechaza, típico ejemplo que seguro ya más de uno pensó, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado consejos de papá o de mamá y lo rechazamos? Luego cometimos el error y nos damos cuenta, ¡ay! si le hubiera hecho caso a papá, o le hubiera hecho caso a mamá, entonces no es el hecho nada más agarrar y decir, oye, yo necesito un consejo, sino buscar que nos, alguien de confianza, que tenga jerarquía, que tenga sentido común, que se sepa que es una persona confiable, importantísimo eso también tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cuando son cosas así muy profundas, muy trascendentales para la vida de uno, pues no estoy hablando en este caso de preguntar el clima, ¿no? No, mire, ¿será que llueve o no llueve? Eso lo podemos preguntar por supuesto a cualquier persona, pero si estamos preguntando ya, oye, ¿será que esta es la persona ideal para que yo haga este negocio? O inicie esta empresa, o sea, pedir consejo en esos casos es importante, ¿no? Bueno, buscar personas idóneas, que uno respeta porque tienen criterio, no solamente desde el punto de vista cristiano, ¿no? Sino que también tienen una formación en el área, ¿no? Pero estar también dispuestos a aceptar el consejo, porque si a uno le dicen, no, yo no te aconsejaría que tú te metieras en ese negocio, y uno está empeñado en que lo va a hacer, pues entonces, ¿para qué pido consejo? Entonces hay que estar pendiente, ¿no? Porque si uno rechaza el consejo, es como el cuento, ¿no? de el que dijo, yo voy a pedir comida, estoy mendigando la comida, denme de comer, se para alguien a darle la comida, le dio el arroz con pollo, y él dice, no, yo eso no se lo voy a recibir, porque yo lo que quería era una parrilla de mariscos, no, 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 pendiente con eso, ¿no? Hay que también aceptar el consejo, como en este caso, para que nosotros, pues, con toda la humildad del caso, lo podamos implementar. Están escuchando un canto nuevo para el Señor, esta sección que cantemos con la vida, que precisamente, pues, nos invita a dar un buen consejo, y cuando necesitemos, pedirle a Dios que nos den un buen consejo, y tener esa disposición también de vivirlo, de implementarlo. Vamos con música y regresamos en un instante. Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Bueno, aquellos que, de forma ya continuada, han participado como oyentes del programa, saben que, en la tercera parte, pues, nos vamos a el segmento que hemos llamado para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere, para cada uno de nosotros. Y hay que verlo así, porque no todos los instrumentos se afinan igual. ¿Ok? No es una afinación pareja para todos. Imagínense que todos los, el violín lo afináramos como la guitarra, y el piano lo afináramos como el contrabajo. Es más, nos quedaríamos faltando cuerdas, ¿no? Es la cantidad de cuerdas que tiene el piano acústico. Entonces, Papá Dios sabe que cada uno de nosotros requiere de distintas afinaciones, de distintos ajustes. Y esto que nosotros llamamos para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, pues, otras personas, otros hermanos, y nosotros mismos, por supuesto, también lo tenemos que ver como ese camino de santidad, porque todos estamos llamados a ser santos. Solamente que nosotros, bueno, aquí en el programa se nos ocurrió plantearle como título, vamos a afinarnos en el tono perfecto que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de recorrer ese camino de santidad, ser santos, a final de cuentas. Ese es uno de los objetivos. Y, por supuesto, al ser santos, vamos a hacer siempre la voluntad de Papá Dios. Para ello, vamos a partir de hoy, en el programa, en esta sección, a tratar esta afinación desde el enfoque de los mandamientos. Por supuesto, lo vamos a hacer hasta que agotemos cada uno de los mandamientos. Y como guía, como guía, vamos a tener un libro que recomiendo altamente. Se llama Para salvarte del padre Jorge Loring. Sé que muchos lo deben conocer. El que no, pues, de hecho, lo podría tener ahora mismo en el móvil, en el teléfono, entrando a sus secciones de descarga, bien sea que usen un sistema operativo u otro. A ver, el que tenga Android, pues, entra en la Google, la tienda de Google. Y el que use Apple, pues, entra en la tienda de Apple. Podría descargarse perfectamente este libro, totalmente gratis, para salvarte. Se llama Del padre Jorge Loring. Bueno, y el padre Jorge Loring me gusta mucho que tiene, voy con el libro, lo tengo aquí en la mano. En el numeral 650, él dedica una sección a partir de ahí que se llama Al confesarte. Y además de sugerirnos una oración para antes de la confesión y del examen, de conciencia para la confesión, pues nos va desgranando cada uno de los mandamientos, haciéndonos preguntas, preguntas que nos van a ayudar en ese proceso de afinación. Permítame leer aquí brevemente la introducción a ese examen de conciencia. Se dice examen para la confesión y comienza diciendo nota, dos puntos. Para que un pecado sea grave, hace falta, primero, que la cosa sea grave, en sí o en sus circunstancias, o yo la tenga por grave, aunque de suyo no lo sea. ¿Ok? Aunque luego que estudiemos, que revisemos, que de pronto alguien nos instruya, nos demos cuenta que no era grave. Pero si lo hicimos y sabíamos que eso era materia grave, así lo consideramos nosotros, pues bueno, eso es una falta grave. Segundo punto que hace falta para que sea grave, sería que al hacerla, yo sepa que es grave. Y tercero, que quiera hacer lo que sé que es grave. Esto es importantísimo tenerlo muy pendiente. Creo que más de una ocasión nosotros hemos asistido a la confesión y confesamos las tentaciones. Si solo se quedaron allí en tentaciones, solo allí, ¿Ok? Como simple tentación, y nosotros las logramos rechazar por voluntad, por supuesto, de Dios, porque no somos nosotros los que las rechazamos. Es Dios que nos da la gracia para rechazarlas. Que no se nos olvide eso, ¿no? Porque si nos empezamos a plantear el hecho de que nosotros podemos solos con la tentación, entonces ya estamos fallando, ¿no? Ya perdimos una de nuestras grandes posibilidades de estar dispuestos a la batalla, bien preparados a la batalla. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que hacemos cada vez que, por ejemplo, rezamos al Padre Nuestro, ¿sí? No nos dejes caer en tentación. Es decir, el estar siempre, cada día, pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, Señora, llévame de tu mano, no me dejes caer en tentación, dame la fuerza para resistir, permíteme vencer la tentación, ¿sí? Entonces, claro, si nosotros ya nos creemos, vamos a llamarlo así, superpoderosos ante las tentaciones, decimos, no, a mí ya, yo en eso no vuelvo a caer, estamos perdiendo este elemento fundamental, que es el reconocernos siempre débiles y pedir siempre el auxilio del Señor. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, porque la tentación, si no caímos en ella, no es pecado, ¿sí? Sin embargo, hay algunos sacerdotes, ¿no? Que también mencionan lo importante de comentarlas, de compartirlas, a fin de poder nosotros, en el momento de la confesión, ¿no? Para nosotros tener la fortaleza y poder también en adelante vencer futuras tentaciones, ¿no? Aún cuando no hayamos caído, pero las podemos, a manera pues de, a ver, se me fue la palabra, dirección espiritual, también comentarlas, ¿no? Dice así, si falta alguna de estas condiciones, el pecado no será grave. En este examen para la confesión, pondremos en negrita las preguntas que suponen materia grave. Sí, bueno, y aquí en el libro, nos ofrece un material valiosísimo. Esto no va a dar tiempo para leer, por supuesto, ni siquiera el primer mandamiento, porque él distribuyó a lo largo de cada uno de los mandamientos un cúmulo de preguntas que nada más para el primer mandamiento llegan al número de 41 cuestionamientos. Les leo por lo menos el primero y dice, pregunta, ¿no? Para que nosotros evaluemos si hemos fallado el primer mandamiento. ¿Has profanado objetos religiosos o consagrados a Dios o cometido algún otro sacrilegio? Importante, ¿no? Nosotros valorar, tener entonces en nuestra consideración si hemos fallado en este punto que es una falta al primer mandamiento y deberíamos pues confesarlo. La segunda pregunta que nos hace el padre Jorge Lorin en este libro es ¿Han sido pequeñas irreverencias con cosas sagradas o en lugares sagrados? Esto pues lógico tiene vínculo con la anterior y esto es importante tenerlo en consideración, porque a veces sucede esto de las pequeñas irreverencias a cosas sagradas o en lugares sagrados nosotros a veces podemos caer en estos errores por ejemplo al hacer un chiste con algo que sabemos es sagrado y por más que sea chiste, por más que sea broma, dirán algunos, bueno, pero es que es una broma, igual eso es una irreverencia. De allí que no deberíamos nosotros ni siquiera proponer un tema de conversación donde se llegara a esto, a ser un comentario irreverente, ni tampoco deberíamos pues aceptar este tipo de comentarios. Lógicamente a veces sucede que estamos en medio de una reunión, se hace el comentario y uno no va a ver, uno tampoco va a estar como que tapándose los oídos y demás, pero sí podríamos, ¿por qué no? Incluso en ese mismo momento mientras se está comentando lo que se está comentando y nosotros no estamos a gusto con el comentario y no nos da la posibilidad de salir de allí, de hacer otra cosa, cambiar el tema. Imagínense, vamos todos en un carro en mitad de una carretera y se ponen los amigos o qué sé yo a conversar sobre eso. No nos vamos a bajar del carro en mitad de la carretera y nos vamos, pero sí podríamos en silencio rechazar esto por poner un ejemplo haciendo una oración, pidiéndole a Dios nuestro Señor. Bueno, que nos perdone a todos y que, por supuesto, el Espíritu Santo ilumine a cada una de aquellas personas que de pronto están cayendo en esos comentarios y que, evidentemente, nosotros estamos rechazando y que, por supuesto, que nos dé la fuerza para nosotros no ir tampoco a caer en esas irreverencias. Entonces, bueno, aquí en el programa de aquí en adelante vamos a ir haciendo esta revisión, este chequeo de la mano de este libro. Igual invito a que ustedes lo vayan revisando porque de aquí a que terminemos de revisar todos los mandamientos y con todas las preguntas que el Padre ha planteado para cada uno de ellos, pues bueno, vamos a tardar unos cuantos programas con el favor de Dios que nos dé vida y saluda a todos. Así que creo yo conveniente que el que tenga la curiosidad pues busque el libro para salvarte y así lo puede leer hoy mismo todo ese planteamiento que Él hace por cada uno de los mandamientos. Esto pues lo vamos a seguir ya le digo desarrollando en esta sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios. Vamos con música y regresamos en un instante para seguir con el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco 0412-667-9976 Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor y vamos a nuestra sección de música litúrgica y hoy vamos a tratar acá este texto del 31 de enero de 2018 de Papa Francisco en su audiencia general. Ustedes pueden conseguir esto por cierto en la página www.vatican.be de Venezuela a de Ángel Lo leo Dice Deseo recordar también la importancia del Salmo responsorial cuya función es favorecer la meditación de lo que he escuchado en la lectura que lo precede. Está bien que el Salmo sea resaltado con el canto al menos en la antífona. La proclamación litúrgica de las mismas lecturas con los cantos tomados de la Sagrada Escritura expresa y favorece la comunión eclesial acompañando el camino de todos y cada uno. Se entiende por tanto por qué algunas elecciones subjetivas como la omisión de lecturas o su sustitución con textos no bíblicos sean prohibidos. He escuchado que alguno si hay una noticia lee el periódico porque es la noticia del día. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. El periódico lo podemos leer después pero ahí se lee la palabra de Dios. Es el Señor que nos habla. Sustituir esa palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. Al contrario la dignidad del ambón y el uso del leccionario la disponibilidad de buenos lectores y salmistas. Pero es necesario buscar buenos lectores los que sepan leer no los que leen trabucando las palabras y no se entiende nada. Y así buenos lectores se deben preparar y hacer la prueba antes de la misa para leer bien. Y esto crea un clima de silencio receptivo. Estoy leyendo textual. Acabo de compartir todo lo que Papa Francisco dijo el 31 de enero de 2018 en la audiencia general. Cosas muy interesantes y acá podemos extraer nosotros como músicos. Voy a dividir esto en dos secciones para que la podamos desmenuzar con calma. Lo primero y principal como arranca tal cual lo que he leído es la importancia que Papa Francisco nos destaca del salmo responsorial. Es importantísimo que nosotros nuestros salmos responsoriales no los vayamos a omitir porque él mismo lo menciona favorece la meditación de lo que se ha escuchado en la lectura que lo precede. Y también debemos resaltar lo que él mismo menciona allí de que está bien es muy bueno que el salmo sea resaltado con el canto. Y claro, luego dice al menos en la antífona. Y yo lo digo así porque es oficio de los músicos el cantar el salmo. Claro está que al no haber músicos que se preparen para hacer ese trabajo de salmistas pues papá Francisco incluso nos está diciendo bueno, por lo menos que canten la antífona. ¿Sí? Dejamos eso abierto porque de ello queremos conversar un poquito en la parte que viene del programa. 0-4-12-6-6-7-9-9-7-6 Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están en sintonía de Radio Natividad y el programa Un Canto Nuevo para el Señor. En esta sección de Música Litúrgica que son los dos últimos segmentos del programa pues estamos compartiendo este documento del 31 de enero del año 2018 en la Audiencia General de Papá Francisco y resaltábamos la importancia tomándolo por supuesto aquí del texto lo que él menciona de cantar el Salmo responsorial y si no hay quien lo cante completo por lo menos Papá Francisco nos dice nos insiste en este escrito que aquí estamos leyendo que por lo menos se canta la antífona bueno empecemos primero por acá que es eso de la antífona pueden estar pensando y con razón pues vamos aquí a compartirlo sé que muchos ya lo saben a lo que se refiere eso de la antífona cada día que nosotros tomamos el Salmo responsorial por ejemplo para efectos de la solemnidad de Cristo Rey nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo encontramos que el Salmo responsorial dice el Señor es mi pastor nada me faltará esa es la antífona los versículos lo que sigue cuando uno dice el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas y nosotros toda la asamblea todo el pueblo de Dios responde una vez más el Señor es mi pastor nada me faltará entonces ¿qué nos quiere decir Papa Francisco? y no solamente Papa Francisco sino que también esto está en la ordenación general del Misal Romano y en la introducción del leccionario de la importancia de cantar el Salmo responsorial bueno nos está diciendo a todos aquellos que saben que tienen la destreza musical de cantar de que se preparen para salmo diar es decir cantar todo el Salmo completo de principio a fin ¿por qué no se hace? más de uno de pronto se lo pregunta bueno si no hay músicos o personas con una instrucción musical a nivel vocal para este oficio para esta tarea pues es lógico que termine leyéndose el Salmo responsorial porque lo menciona de hecho Papa Francisco acá aquí lo dice dice acá se necesita si es necesario disponer de buenos lectores y salmistas lo estoy leyendo lo que dice entonces claro si nos ocupamos de buscar buenos lectores para que haga la primera lectura para que lean la segunda lectura para que incluso hagan la oración de los fieles porque también no preparar al salmista y hago aquí la pregunta que es lo que pasa en algunas parroquias que no tienen salmistas que les hace falta a los músicos para dar ese paso y convertirse en salmistas les hace falta preparación pidan al Espíritu Santo esa guía esa instrucción en primera instancia para que les ponga a la mano a alguien o un texto o material que incluso están hasta publicados en la internet hoy día de hecho debo hacer en este sentido con toda la buena voluntad del caso la invitación a que revisen la página ministeriodemusica.net de la Fundación de Músicos Católicos donde se han publicado todos los salmos responsoriales cantados salmodeados en su plenitud para los tres ciclos litúrgicos dice año 2017 2018 2019 porque se hizo en esos años pero está publicado y usted lo único que tiene que hacer es buscar bueno a ver año 2017 pero ese es a ver Domingo 20 del Tiempo Ordinario bueno es el mismo Domingo 20 del Tiempo Ordinario del ciclo litúrgico que usted pues en ese momento está buscando y así como está la página de la Fundación de Músicos Católicos hay otros hermanos que también siguen en sus canales de YouTube compartiendo muy buenas salmodias domingo tras domingo entonces ¿qué nos separa de esa actividad del salmista? porque si nos están diciendo que hay un espacio musical en la liturgia que en este caso en este caso es imagínense ustedes lo importante proclamar la palabra de Dios cantando ¿por qué no lo hacemos? ¿sí? ¿por qué no lo hacemos? hay que tener en cuenta esto ¿no? fíjense el libro de los salmos es el único libro de la liturgia de la palabra que no cambia en todo el año no cambia nosotros en la primera lectura leemos distintos libros en la segunda lectura igual en los evangelios por supuesto compartimos entre los cuatro evangelios a lo largo de los ciclos litúrgicos pero es que en el momento del salmo responsorial siempre siempre estamos trabajando con el libro de los salmos un solo libro 150 salmos una persona que quiera desde ya empezar a prepararse como salmista la tiene fácil solo se tiene que estudiar 150 salmos un libro y se a ver profundiza en cada uno de estos hermosos salmos que tenemos que a final de cuentas es el cancionero que tiene nuestra biblia la palabra de dios tiene su cancionero porque nosotros los músicos no empleamos nuestras voces para cantar si ya la música si papá dios nos ha dado el talento pues vamos a cantar lo que el mismo papá dios desea que sea cantado porque son salmos de hecho los mismos salmos si ustedes revisan las biblias de jerusalén en el inicio los primeros versículos dicen al director del coro en octavas para instrumentos de cuerda para oboe dan indicaciones técnico musicales entonces la invitación con esto que estoy compartiendo hoy este documento del 31 de enero del 2018 si lo quieren revisar pueden entrar en la página del Vaticano es vamos a animarnos a cantar el salmo responsorial en su totalidad o por lo menos la antífona bueno hermanos llegamos al final del programa gracias por toda la sintonía esperamos que nos acompañen en una nueva edición de un canto nuevo para el señor se despide todo el equipo que hace posible que este programa llegue a ustedes y mi nombre Johan Parilli también les doy un caluroso saludo y quedamos en las manos de papá dios y la virgencita que se haga la santa y divina voluntad de nuestro señor hasta una próxima edición